Fernando. Dígame. Yo vivo en Allentown, Pensilvania. Ok. Eso queda... Eso... Mi entrevista fue ayer en Filadelfia. Mi aplicación yo la sometí en diciembre... El diciembre 15. Del 2020. Del 2020. Muy bien. Entonces... ¿Y cuándo te llegó la cita? ¿Tuviste que ir a cita de huellas? Sí, la cita me llegó en julio. Ok. Y... ¿Qué tanto inglés tienes? Bueno, la verdad, la verdad, la verdad... Quizá un 30. Un 30%. Ok. Ayer. Ayer. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y tu caso tenía alguna particularidad o era un caso normal? Tú sabes que mi caso era un caso normal, pero... Yo tenía una inquietud, porque yo vivía en Nueva York. Entonces, en el 2015, yo hice mi tasa, pero... La ciudad de Nueva York me puso una multa de 2.000 dólares, porque... Me pidieron unos... Me pidieron unos documentos, y yo no los tenía. Entonces... Desafortunadamente, me pusieron una multa de 2.000 y pico de dólares. Entonces... Yo tengo un acuerdo de pago, y yo... Yo llevé mi papel normal. Entonces, yo tenía miedo, porque como yo no sé inglés, yo duré dos años sin trabajar. Yo dije, bueno, me van a preguntar que de qué yo vivía. Exactamente. Pero... Yo... Me encomendé a Dios. Y... Algo que te digo. Yo todo el tiempo decía, Dios mío, que no me toque una mujer. Y adivinas qué. Te tocó una mujer. Me tocó una mujer. Así es, ¿verdad? Pero cuando yo llegué ayer, mi entrevista era... A las 10.55 de la mañana. Entonces, yo llegué, fue... A las 10.00 me subí para allá. Pero, desde que yo entré, se sintió una vibra positiva. Y... Nada, duré ahí, esperando, esperando. Como a las 10.50, por ahí, me... Esa mujer, yo la veía. Yo dije, desde que yo la vi, yo dije, esa me va a tocar a mí. Y así mismo fue. ¡Wow! Ella me llamó. Yo, en realidad, yo no estaba nervioso. Porque yo dije, si yo no paso mi entrevista, tengo otra entrevista. Y si no paso la otra, yo sigo siendo ciudadano, no pasa nada. Bueno, residente. Digo residente. Ajá, cierto. Muy cierto. Entonces, ella, ella... Me llamó. Ok, yo todo... Porque yo era... Yo estaba loco con tu video. Ya yo estaba que yo era Fernando, Fernando y Fernando. Entonces, cuando yo llegué, nada, ella se presentó. Yo, ok, todo bien. Me hizo el juramento. Me hizo las 10 preguntas cívicas. Me preguntó la capital de aquí, de Pensilvania. Me preguntó la de Thomas Jefferson. Yo me equivoqué. Porque tú sabes que es un poquito los nervios y eso. Y ella volví y me la repitió. Y yo dije, oh, no, no, Thomas Jefferson. Entonces, me dijo 7 porque fallé una. Fernando, te digo que yo, desde que yo empecé a estudiar, yo sabía y yo no tenía forma de cómo yo arreglar eso. Yo dije, andé, yo estoy flojo en las preguntas personales. Eso me pasó todo el tiempo estudiando contigo. Y todo el tiempo en eso yo fallaba. Y ya yo dije, bueno, se me bloqueó la mente. Yo dije, eso yo no lo voy a mejorar. Ese es mi punto débil. Ok. Y me puso a leer una oración. No me acuerdo la oración, pero lo que sí me puso, me puso a escribir lo más fácil del mundo. We pay tase. Pero acuérdate, la oración que yo leí no tenía que ver nada con lo tase. Pero siempre hay un pero. Yo escribí, we, we, yo lo escribí W-H-I. Y ella me corrigió y yo no lo entendí. A lo último ella me dijo, hizo que me lo dejó así. Wow. Después, me hizo la how you ever. Tú sabes que uno estudia la how you ever. Y mientras le van diciendo how you ever, uno va diciendo que no, que no. Íbamos tan rápido. Ella diciendo y yo que no. Que me dijo que si yo he dejado de pagar tase. Yo le dije que no. Y ella se paró y me dijo, sí. Ella me dijo, yes. Y yo dije, oh, yes. Entonces, seguimos. Y después comenzó en los personales. Eso fue tan, Fernando, te digo que eso fue algo. Tanto que yo le decía a Dios que Dios me puso esa persona. Me dijo. Las direcciones me preguntó. Yo vivía en Nueva York. Después en Massachusetts. Y aquí en. En Allentown. Yo me he mudado dos veces. Pero esa equitica de aquí. Yo le dije las tres direcciones. La de Massachusetts y estas dos. Entonces, me faltaba una. Yo no la entendía. Y ella me decía, me decía. Pero yo no la entendía. En verdad, yo. Le digo la verdad. Yo estaba como que yo llegué ayer de Santo Domingo. Nunca había inglés ni nada. Yo estaba cero. Wow. Y entonces, ella me dijo, Queens. Y cuando ella me dijo, Queens. Y yo dije, oh, yeah, yeah. Entonces, ahí le dije la dirección de Queens. Y me dijo. Y le dije. Que del circo no remember. Que no me acordaba del circo. Y ella me dijo, hizo qué. Y después. Yo viajé en el 2019. Yo no había viajado ni nada. Y ella agarró el pasaporte. Y lo que me preguntaba. Tú viajas a 30 fechas. Sí. Tú esto. Sí. Tú aquello. Sí. Y me preguntó. Yo tengo una hija en Santo Domingo de 11 años. Y ella me preguntó que si yo le mando dinero. Y yo le dije que sí. Así es. Entonces, ella me dijo que como yo se lo mandaba. Y yo le dije. Oh, por la nacional. Y ella me dijo, ok. Me preguntó el nombre de mi hijo. Que tengo otro bebé aquí. De un año. Y me preguntó el nombre de mi hija. Y que con quién vivía la, la, mi hija. Y ya eso fue todo. Me puso a mirar en la tabla. Y me dijo que todo volviera bien. Oh, me preguntó las cinco que son. Que son. Que hay que decir yes. Pero ya uno está pendiente a esas cinco. Porque yo lo que hice fue con las IUEVER. Yo lo que estudié fueron esas cinco. Yo las IUEVER yo no le estudié. Definiciones yo estudié. No me preguntó definiciones. Eso estaba para mí. Y ella me dijo que si tenía alguna pregunta. Para ella. Y yo en verdad quería decirle tantas cosas. Que solo le dije. Thank you, thank you, thank you. Y como le hacía. No sabía cómo decirle. Como que Dios me la bendiga o algo. Y lo que le hacía así. Thank you. Como si fuera un abrazo. Pero yo creo también Fernando. Que me ayudó. Mi forma de vestir. Yo fui. Que yo parecía un oficial de esos. De los que iban a dar la entrevista. Parecías abogado. Yo nunca he usado un traje. Y yo dije. El día que yo vaya a usar un traje. Lo voy a usar para una ocasión especial. Y esa fue la ocasión. Qué bien. Y yo creo que quizás por eso. Eso me ayudó. Quizás. Porque yo fui con un traje. Bien. Bien. Bien representado. Yo fui. Como ella estaba. Así mismo estaba yo. Porque ella tenía un traje. Incluso hasta del mismo color del mío. Y todo. Muy bien. Es que sí es. Uno muestra respeto al evento. En como viste. Entonces. Qué bueno. Te dieron el certificado el mismo día. Fíjate que. Ella no me dio el certificado. Porque ella me dijo que me mandaban unas cartas por correo. Pero. Lo más curioso es que a mí me marcaron. Por ejemplo. Ella me marcó la. De la. Del programa que tú tienes. Que enseñando la hoja. Ella me dio. Está marcado arriba el primero. Está marcado la número B. Y está marcado la A. Donde dice. Congratulación. Pero también está marcado en toda la sección. Que dice que no te pueden dar una respuesta. Exacto. Ok. Sí. Puede ser nada más. Porque. Cualquier cosita. Como lo dijimos en el video. ¿Verdad? Pero. La verdad que no. No veo ningún problema. Que te vaya a llegar. La cita. Para la ceremonia. ¿Verdad? Nada más. Tú sabes que. Yo sé que estoy bien. Porque. Yo entré de una vez a mi correo. Y me dijeron. Ayer me. Me dejaron un escrito. Que me habían mandado la cita. Que si en septiembre de 25. Yo no recibía nada. Que le escribiera. Para ellos mandarme una copia. Sí. Pero. Te digo. Yo. Yo. Supe de ti. Por un amigo. Que yo tenía en mi trabajo. Él la hizo en Filadelfia. También. Él la pasó. Es porque me motivó. Que bien. A yo. A meter los papeles. A yo estudiar. Y a. Y a. A meter mi aplicación. Que bien. Esas son las más bonitas. Yo siempre me quejo. De que YouTube. A mí no me promueve. Pero no ocupo. Porque al final del día. Ustedes son los que promueven. ¿Verdad? Y eso es lo más importante. Que en vez que YouTube. Les meta el video a fuerza. Ustedes mismos. Se encargan en. En animar a otras personas. En. En empujarse unos a otros. Y en compartirse la información. Eso es lo más bonito. La verdad que sí. Qué bien. Y. Aquí tengo dos amigos. Que llegaron ahora a visitarme. Que yo les recomendé tu página. De una vez también. Y. Todo el que. Todo el que no ha hecho Ciudadanía. Yo de una vez le digo. Fernando. 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 Que se anime. No es. No es que sea fácil. Pero tenemos mucha información. Y tenemos un equipo. O sea. Somos una comunidad muy bonita. Que. Aunque no sea fácil. Pues aquí hay donde te puedas estar. Estudiando. Donde entres. Y hagas preguntas. Entre nosotros nos contestamos. Entonces. Sí es bonito animar a otras personas. Y. Y. Para que todos nos hagamos ciudadanos. ¿No? No. Y. También. Yo te creo. Yo voy a comprar. Una. Una playera. Voy a comprar por lo menos. Tres tazas. Para tenerla de recuerdo. Muchas gracias. Hermanos. En. En verdad. Fue una experiencia muy bonita. Y. A todo. A todo. Que. Yo vea. Que esté en proceso de ciudadanía. Yo de una vez le digo. Estudia. Mira. Estudia con este muchacho. Que. Eso es lo único. Tú no tienes. Ahí está todo. Tú no tienes que buscar nada. Y. Nada. Tú sabes que uno. Somos latinos todos. Aunque. Así es. Uno sea de un lugar. Otro de otro. Pero. Todos somos una sola raza. De. De hecho. Precisamente. Ayer puse el post en Instagram. De que todos venimos. Eh. Martin Luther King. Lo dijo. ¿Verdad? Todos venimos de diferentes. Lugares. O diferentes botes. Pero al final. Ahorita. Aquí. En Estados Unidos. Todos estamos en el mismo barco ya. Entonces. Hay que ayudarnos todos. Y si tú te beneficias. Si tú creces como persona. La nación tiene una persona mejor preparada. La nación tiene. Una persona que puede votar. Y puede participar en la democracia. Todos ganamos. Entonces. Haciendo ciudadanos a otras personas. Ganamos nosotros también. Entonces. Porque todos estamos aquí juntos. Entonces. Si es bien importante. Motivarnos. A que todos nos hagamos ciudadanos. Pues un abrazo hermano. Muchas felicidades. Que te llegue tu ceremonia. Lo más rápido posible. Gracias por. En serio. De corazón. Por animar. Gracias a tu amigo. ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Para mandarle. Decir gracias. Que te animó. Se llama Darío. 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 Muchas gracias por animar. Y por. Recomendar los videos. Y por animarte a ti. Que es lo más importante. Fíjate. El actor de Darío. Te ayuda a ti también. Entonces. Esas son las buenas. Ok. Abrazo hermano. Mi gente de Filadelfia. Mi gente de Filadelfia. No tengan miedo. Que ahí esa gente. Están ahí. Para ser uno ciudadano. Esa gente no están para nada. Están en eso. Así es. Y gracias Fernando. Un abrazo. Que Dios te bendiga. A ti y tu familia. Y Carlos. Y la nueva también. Saludos. No la conozco. Pero. Saludos. Saludos pues hermano. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bye.